Música Hola que tal amigos como están Bueno pues este día les traigo un tweak Para poder grabar en video Desde la aplicación de la cámara Y poder pausear el video Y volver a retomar el video Y pausear las veces que queramos Es una función muy buena Porque negativamente no viene Apple no la ha puesto Así que vamos a entrar nuevamente En el CD story Vamos a ver como se llama este tweak Ya lo están ustedes viendo Se llama record pause Y es completamente gratuito En la repo de Big Boss Es para iOS 8 y 9 Ya lo están ustedes viendo Bueno lo tenemos que instalar Nos va a mandar a hacer un sprint Como siempre ya saben Después del sprint pues tendremos que entrar Aquí en los ajustes En el menú de los ajustes Y vamos a buscar el nuevo icono Que se ha creado Aquí está record pause Y bueno ya no tenemos que mover nada Excepto este botón De hasta abajo que dice Draw Gable Pause Baron Este hay que moverlo Hay que abrirlo para que se forme un botón Cuando estemos grabando Cuando estemos grabando en video Se forme un botón Y ese botón lo podemos mover Para donde queramos Bueno se los voy a enseñar Esto es lo que hay que agregar Porque ya viene configurado Bueno entonces nos salimos de aquí Y vamos a ver Vamos a abrir la aplicación de cámara Y vamos a hacer una filmación en video Se los voy a enseñar Le ponemos aquí en video Y le vamos a dar click Para que empiece a filmar A grabar perdón En video Y aquí donde está la numeración Arriba en blanco Que dice 0000 Ahí vamos a apretar para pausiar A veces se tarda un poquito En pausiar Así que vamos a ver Si desde aquí Desde el iPod Yo lo probé en el iPhone En el iPhone trabaja muy bien Aquí en el iPod se traba un poquito Así que voy a empezar la grabación Y voy a pausiar Vamos a grabar Vamos a ponerle aquí Ahí está ya pausiado Vamos a reiniciar aquí Nuevamente volvemos a apretar el botón Vamos a pausiar de nuevo Y vamos a reiniciar la grabación Otra vez pulsando Sobre el La numeración Y este botón que está aquí abajo Lo podemos mover para donde queramos Y también desde ahí podemos pausiar Ahí está Ya se pausió Y volvemos a retomar la Grabación La filmación En video ¿Sí? Para eso es este botón El que añadimos la opción Para que este botón Ande aquí flotando Y lo podemos poner donde queramos Y desde aquí podemos reiniciar O pausiar ¿Sí? Bueno esa fue la grabación Vamos a ver como se ve Ahí está Ahí está la grabación Pausiándose Y volviendo a reiniciar Y bueno pues es lo que hace todo este tweak Yo creo que es un tweak muy funcional La verdad Mucho muy funcional Poder pausiar el video Bueno amigos Espero les haya gustado este video Ya les enseñé Donde se descarga Y bueno pues nos vemos en un próximo video Así que muchas gracias Y hasta luego